Con el propósito de fortalecer la Estrategia Nacional de Inclusión, funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social sostuvieron una reunión de trabajo con el titular del Instituto de Vivienda del Estado, César Escobedo May, a fin de conocer el impacto de los programas que abanderan la dependencia. Durante la junta, el secretario académico del Centro de Investigaciones y Docencia Económica, Guillermo Sejudo, resaltó el trabajo del IBEI en zonas rurales, principalmente en sitios donde se impulsan acciones de vivienda que mejoran las condiciones de los habitantes otorgando facilidades para dotar de cuartos adicionales, techos, pisos y casas completas a quienes más lo requieren. El ENI es el principal instrumento de cambio para acercar el acceso a los servicios de salud, esquemas de vivienda, seguridad social y combatir el rezago educativo. Estuvieron presentes en la reunión Cintia Michel, investigadora del CIDE, Diana Franco Vasco, representante del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y Luis Rodríguez Marina, enlace del ENI por parte de la Sede Sol. Con imágenes de Francisco Baeza, Lirian Hernández, Notivision.